Hemos realizado un simulacro de evacuación y de incendio en ambas torres capitalinas, previamente coordinado con la empresa por parte de la dirección bomberos, consistiendo entre el departamento DUAR, que es el departamento de unidad de alto riesgo, y la guardia contra incendio. Un simulacro coordinado, como le decía, que bueno, felizmente no hubo novedades, pero sí errores, en los cuales eso permite crecer tanto a la empresa como a nosotros como organización. ¿Cuántos empleados fueron evacuados? Más de, entre ambas torres, según lo que refiere la empresa, entre 4 y 5 mil personas. Un número significativo, y consistió básicamente en el rescate de una víctima del cuarto piso, la cual fue neutralizada y trasladada hacia la terraza, y allí se la hizo descender mediante el guía de un rescate. Me hablaba de errores, ¿cuáles serían? Sí, justamente en los simulacros se producen siempre muchos errores en la activación de la alarma, en los tiempos, en la reacción de los líderes, en el reagrupamiento de la gente. Bueno, eso todo tiene que ver a veces con la gimnasia que uno le pone a esto, pero insistimos que justamente los simulacros están para esto y para corregirse.